¡Atención, Vartigosa va! ¡El piloto está sobre Vartigosa! ¡Gol! ¡San, san, san! ¡San Lorenzo! Lo hizo Gentiletti 19 minutos del segundo triunfo ¡San Lorenzo 1! ¡Cruceiro 0! ¡Gentiletti lo hizo! ¡Maldioso y oportuno! Las dos cosas Claro que uno no lo puede saber Ni lo puede dominar Pero si hay un gol valioso y oportuno Es un centro tirado con una exactitud Cayó al fondo Y todo rumió Nadie se adelanta Es más, retrocede el K1 con su marca Pero luego rumió Gentiletti entró No hay achique, o sea, no hay adelantamiento Y todo su marcador El cabezazo fue el arquero totalmente expuesto Con un envío de Vartigosa de fuerte Allá, con la copa junta Bien adentro ¡Voltís y salió! ¡Vital!